¿Qué le pasa a Francia? Hoy las élites están matando a los franceses. Una nación construida a base de rebeliones, una vez más, llevada por la ira de su gente contra el poder. Tienen que dejar de pensar que la gente es idiota, que paren. Durante siete días de diciembre nos hemos unido en las calles al movimiento de los llamados chalecos amarillos en toda Francia. Para tratar de entender cuáles son los agravios que han empujado a la gente al borde del abismo. Y descubrir hasta dónde están dispuestos a llevar su revuelta. El palo de su bandera es algo que Patrick puede permitirse perder. Esto es todo lo que queda. Pero hay cosas que este hombre de 58 años no está dispuesto a aceptar en la Francia moderna. Cuando vemos gente en las calles sin hogar, hay miseria en todos lados, el coste de la vida, todo es muy caro. Los pensionistas lo sufren. Es duro para todos. ¿Pero por qué Macron es el único responsable? Porque Macron es un idiota. No, no deberíamos hablar así. ¿De verdad? He dicho una tontería. No es solo Macron. Sí, sí, es un idiota. Es por el que estamos aquí. Es el sistema. Cuando vemos que nuestros políticos tienen el privilegio de permitirse trajes que cuestan 45.000 euros, que es el equivalente al salario anual de tres personas, tenemos el derecho a revolvernos. Nos están quitando todo. Al final nos dejan sin nada e incluso nos intentan robar. Duele. Este grupo de amigos ha venido de los suburbios de París para unirse a los chalecos amarillos. El movimiento ha sacudido a Francia hasta los cimientos. Y ha reavivado el fervor revolucionario del país. David dice que es mucho más simple que eso. Es una denuncia de las políticas del gobierno que dice están haciendo la vida imposible a la gente. Todos por el coste de la vida. Estamos asfixiados con impuestos y hartos de la injusticia social. Estamos constantemente dando los más ricos y quitando la clase media y baja. El movimiento de los chalecos amarillos surgió a causa del aumento de los impuestos del combustible propuesto por el gobierno francés para impulsar a la gente a utilizar formas más limpias de energía. Pero el levantamiento social ha ido más lejos y ha incluido algunos de los sufrimientos más amargos de Francia. El resentimiento de una parte de la población que se ha sentido excluida durante demasiado tiempo. El sábado 1 de diciembre, el tercero consecutivo, miles de personas tomaron las calles y rotondas de toda Francia diciendo ha llegado el momento. ¿Por qué esto es magnífico? Porque estamos luchando por nuestra libertad. Una lucha, precisamente lo que el gobierno intentaba evitar, volvió a estallar. París terminó envuelta en el caos, algo de lo que los manifestantes también culpan a las autoridades. Están locos y ellos dicen que quieren paz. No estamos haciendo nada. Es vergonzoso, vergonzoso. No estamos haciendo nada y ellos nos disparan. El olor del gas lacrimógeno se está convirtiendo en algo inusualmente familiar en las calles francesas durante las últimas semanas. Y mientras la ciudad entera estalla, el gobierno parece ser incapaz de recuperar el control. Pero, ¿cómo negociar con un movimiento que no tiene líder? ¿Con un movimiento que no busca una afiliación política o sindical? Al final, el gobierno francés entendió que tenía que hablar directamente con la gente. Durante más de tres semanas, decenas de miles de franceses han expresado su rabia en las rotondas, en los peajes, cerca de las áreas comerciales o en las calles de muchas ciudades francesas. Uno tiene que ser sordo o ciego para no oírlo ni verlo. Tras escuchar esta petición expresada por casi todos los representantes con los que me he reunido durante mis consultas en estos últimos días, suspendo estas medidas fiscales por un periodo de seis meses. Una concesión, cualquier cosa, para apagar el fuego. Sin embargo, el gesto pareció alimentar la ira del movimiento. No pararemos porque no estamos de acuerdo con lo que Duarte Philippe dijo antes sobre congelar los impuestos. Porque en seis meses estaremos igual. Vamos a seguir aquí mañana, pasado mañana, en Navidad, en Año Nuevo, en Enero, Febrero, Marzo, Abril. En esta rotonda del norte del país y en carreteras de toda Francia, han hecho turnos para mantener el movimiento vivo. Estos hombres y mujeres dicen que son el verdadero rostro de Francia, el rostro de la injusticia social, de la ira, pero también de la humillación y del miedo. Estoy en paro y tuve que volver a la casa de mis padres con 33 años. Es difícil. Tengo dos niños, estoy divorciado y tengo que pagar la pensión alimenticia. Tuve que vender nuestra casa. Ahora estoy buscando alojamiento, pero como perdí mi trabajo y gano menos de 1.200 euros al mes con las prestaciones por desempleo, es difícil encontrar algo. No sé si conseguiré encontrar una casa o, como muchos, tendré que quedarme en la calle. Es el problema de mucha gente. ¿Te asusta? Sí, me da miedo. Estas personas no se conocían entre ellas antes de unirse al movimiento de los chalecos amarillos. Son enfermeras, conductores de camión, maestras y limpiadores que tienen poco en común, excepto las dificultades con las que se encuentran en su vida cotidiana. Les pedimos poder pasar tiempo con ellos para entender qué es lo que les une. ¿Se sienten unidos en este movimiento? Todos ustedes son muy diferentes, con diferentes personalidades y prioridades. Nuestra fuerza radica precisamente en nuestra diversidad. Tenemos pensionistas, estudiantes que empiezan a integrarse en el movimiento, gente que se levanta temprano para ir a trabajar. Tenemos parados, gente con minusvalía, así que él tiene a la gente contra él. Él es Emmanuel Macron. El presidente francés es el blanco continuo de la frustración de los chalecos amarillos y también de sus bromas. Estoy en línea con el Elysio. Palacio del Elysio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿podría por favor pedir a Emmanuel Macron que dimita? Gracias y que tenga buena tarde. Au revoir. Es su arrogancia, desde que fue elegido nos ha estado provocando. Ahora ya tiene una rodilla en el suelo y caerá. Los chalecos amarillos quieren que el gobierno baje los impuestos, aumente el salario mínimo y mejore sus condiciones de vida. También tienen peticiones más ambiciosas, que incluyen la renuncia de Emmanuel Macron. Para algunos, el movimiento tiene el potencial de reemplazar a los que están en el poder. Los chalecos amarillos representan al pueblo y se convertirán en un partido, estoy seguro. Debemos escuchar a la gente. Estamos cansados de los tecnócratas, que no saben lo que la gente siente. La gente que se levanta temprano, que trabaja duro o los minusválidos que no reciben ayuda. Ya hemos tenido bastante. Ahora lo que necesitamos son representantes que compartan nuestra situación. El grupo nos ha invitado a unirnos a sus acciones. Parte de la estrategia de los chalecos amarillos es organizar intervenciones para dar visibilidad a su causa y burlar las autoridades mientras tanto. ¿Arriesgan algo? Riesgos. Siempre hay algún riesgo. No creo que usen la fuerza. Nos pedirán educadamente que nos vayamos y después veremos. No podemos dejar que las cosas vayan a más. Llevamos andando 10 minutos a un lado de la carretera, como pueden ver. Nos dirigimos a un peaje. Entendemos que lo que van a hacer no es exactamente legal. Podría haber una intervención policial. En cualquier caso, las últimas semanas han sido tan tensas aquí en Francia que, por supuesto, este tipo de operaciones pueden tomar una dimensión muy diferente, muy rápido. Veremos en qué acaba esta. Los chalecos amarillos tomaron su nombre por la prenda que los conductores tienen que ponerse para que se les vea en caso de emergencia. El simbolismo es indiscutible. Aquellos que se sintieron rechazados, sin voz e invisibles, son ahora el centro de atención. Esto da cuenta del presidente de la República. Esta carretera de peaje es privada y el dinero no acabará en las arcas del Estado. Pero esta noche tienen algo más importante que hacer, demostrar que la gente está de su lado. Estamos hartos de todos los impuestos. Hartos de un presidente que está aquí solo para ganar dinero y no se preocupa por la gente. Se dice que los chalecos amarillos cuentan con el apoyo del 70% de los franceses. ¿Ves, Macron? No nos vamos a retirar y tú al final caerás. ¡Vamos, chalecos amarillos! Poco tiempo después, llega la policía. En cuestión de horas, el bloqueo ha terminado y los chalecos amarillos regresan al campamento, donde nadie consigue dormir mucho. Pero no parece preocuparles. Su causa es lo único que les queda. Esto puede continuar durante meses y meses, estamos convencidos. No tenemos nada que perder. Daniel, también conocido como el abuelo, es de los que están aquí como último recurso. ¿Qué es exactamente difícil en vuestra vida cotidiana? Comer, por ejemplo. Tener ayuda. A veces nos pasamos un euro y perdemos toda la ayuda. Voy a ser sincero, no me gusta pedir. Me quedo así y pretendo que todo vaya bien, pero las cosas no van bien. Personalmente me arrepiento de ser francés, me arrepiento. Según los chalecos amarillos, la vida se ha vuelto demasiado difícil para la mayoría de la población, mientras una poderosa minoría prospera. Para ellos, la revolución ha llevado mucho tiempo. Yo participé en mayo del 68 y parece que vuelve a empezar. Quizá sea incluso peor, quizá peor. Pero si él no se rinde, nosotros tampoco nos rendiremos. David está de acuerdo y dice que los chalecos amarillos han perdido la confianza en el gobierno. Nos lleva a conocer a su familia. Es parte de la razón por la que se ha unido a esta lucha. Estela, tía de David, es una pensionista de 52 años del norte de Francia. Y también forma parte de los chalecos amarillos. Nos quiere mostrar por qué. Esto es lo que compro cuando voy al supermercado. Mira, a mitad de precio. Puedes comprobar la fecha. Lo pongo en el congelador al momento para que dure. ¿Quiere decir que está a punto de caducar? Sí, está casi caducado. Es lo que cojo cuando voy al supermercado. No voy a los estantes donde está la carne a precio normal. Voy a donde está al 50 o al 60%. Estela también dice que no puede permitirse pagar las facturas de la luz y del gas. Así que casi todas las luces están apagadas y la calefacción baja. Está a 17, 18 grados, no más. ¿Por qué? Porque la factura no puede subir más. Tendría que pagar mucho más. La hermana de Estela, Gigi, está también retirada. Ella tiene un trabajo extra para llegar a fin de mes. Trabajo aquí y allá y, de hecho, me aprovecharé de este momento. Nunca se sabe. Si el dueño de algún restaurante ve esto, hola. ¿Está buscando trabajo? Sí, busco trabajo. Soy rápida, enérgica, no doy problemas. Si me contratas, nunca querrás que me vaya. El tono cambia cuando Gigi nos cuenta cómo se siente estos días. He estado deprimida. No hablo de ello con nadie, pero hoy me abriré contigo. Incluso llegué a pensar en el suicidio. Me mataría a mí misma y así al menos no tendría más problemas. Te lo digo. Así que, Macron, te lo digo francamente. Dimite, vete. Por toda Francia, los chalecos amarillos nos cuentan casos que muestran que el de Gigi no es una excepción, sino la norma. Nos ponemos en marcha otra vez. En esta ocasión, nos dirigimos al oeste, en nuestro camino por intentar entender mejor qué está pasando en Francia. Los chalecos amarillos aquí están en sintonía con el resto del movimiento. He perdido prácticamente la voz por haber estado cantando la marsellesa. ¿Por qué está aquí? Por el malestar general. Nuestras pensiones, los impuestos. Macron, este gobierno, todo, todo. He estado esperando por esto durante muchos años. ¿Esperando a qué? Esperando a que explotara, a que cambiara. Porque esto no ha empezado hoy. No es solo Macron, Macron es la última gota. Ha estado mal desde Mitterrand. Nosotros no nos vamos de vacaciones. No compramos zapatos, no llevo calcetines ni medias porque no puedo permitírmelos. No es normal, no es normal. Este campamento se ha levantado pensando a largo plazo. Dicen que ahora que han llegado tan lejos, no hay nada que los detenga. ¿Qué es lo que cree que puede conquistar un movimiento como este? Creo que se puede conquistar cosas no solo en Francia, sino también en otros países europeos, para recordar a manifestantes que tomen el control de las calles, porque estamos cansados de ser un pueblo oprimido. La mañana siguiente, eligen como objetivo a uno de los que consideran opresores. Se trata de uno de los bancos más importantes de Francia. Está bloqueado. Le dicen al personal que se tomen el día libre. Y somos testigos de los choques entre diferentes puntos de vista. ¿Sois conscientes de que la economía se está viendo afectada por esta crisis? Sí, ese es el objetivo. Trabajo con mercados y negocios y esto es una catástrofe. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Estoy sola con mi hija con 1.400 euros al mes. El día 20 me pregunto cómo puedo llenar la nevera. ¿Cree que es normal? No estoy segura de que esta sea la mejor forma, es todo. Hoy tenemos un montón de empresas que están sufriendo desde hace tres semanas ya. Las compañías no venden. Están empezando a decir que tendrán que presentar una solicitud de desempleo técnico. Esta gente debería unirse a nosotros. Entonces las cosas cambiarían. Al final, esta sentada termina. Y llega el momento de volver a París. Este grupo de Lorient, en el oeste de Francia, nos ha invitado a viajar con ellos. En principio vamos a París, pero no sabemos muy bien qué ocurrirá. No sabemos si conseguiremos llegar allí. Temen que la policía intente evitar que se unan a la manifestación con la que los chalecos amarillos esperan lograr un punto de inflexión. ¿Está preocupado por la manifestación? Sí, por supuesto. Con todo lo que se ha dicho, que si vamos ahí nos aplastarán la cabeza. Obviamente todos aquí estamos preocupados. Pero sabemos por qué hacemos esto y somos un grupo unido. Estaremos juntos. No venimos a romper nada. Solo a ejercer nuestro derecho a manifestarnos. Una última muestra de apoyo de aquellos que no pueden unirse al viaje. Y ponemos rumbo a la capital francesa. 500 kilómetros después, hemos llegado. París se prepara para otro día de tensión, a pesar de los llamamientos del gobierno para que los manifestantes se alejen de la cuarta protesta masiva de las últimas semanas. Mogad y sus amigos están a la vez emocionados y nerviosos. Nadie sabe con certeza cómo irán las cosas. Pero al poco tiempo, todos se dan cuenta del rumbo de los acontecimientos. Te dije que harían eso, ¿lo ves? Ahora estamos bloqueados. Esto no es Francia, Francia no es así. Estamos siendo oprimidos y no hemos hecho nada. Los manifestantes de los chalecos amarillos acusan a la policía de provocar los disturbios, acorralándolos. Y usando gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los manifestantes pacíficos. Mientras, la policía dice que solo intentaba contener el movimiento. En medio del caos, una manifestante recibe el impacto de una pelota de goma. Está estable, pero en estado de shock. Esto es por lo que los manifestantes denuncian a la policía. Es un invento francés, desarrollado aquí en Francia. Se llama Flashball y esto, combinado con el gas lacrimógeno, es la razón por la que la gente ha estado corriendo de un lado para otro en los campos elíseos. Lo que está pasando aquí es muy diferente a lo que ocurrió la semana pasada. Lo único similar son esos gritos. Macron, dimisión. Macron debería dimitir. ¿Por qué está usted aquí? Como todo el mundo, he venido a mostrar solidaridad. Por una mayor distribución de la riqueza y para que Macron se vaya, Macron debe dimitir. Mientras algunos pedían justicia social, otros aprovechaban para saquear decenas de tiendas en París. Una mancha que, de alguna forma, ha desacreditado el movimiento entre los franceses. Mientras que los chalecos amarillos insisten en que esa gente no formaba parte del movimiento, otros dicen que creen que solo rompiendo las reglas podrían mostrar realmente su rabia y hacer que el gobierno ceda. Yo diría que esto está creciendo bastante. Creo que es más grave de lo que ocurrió la semana pasada y la tensión aumenta. Creo que mientras Macron y su gobierno no escuchen, las cosas solo irán a peor. No me gusta hablar de ello, pero no estamos lejos de una guerra civil. Es lo que está pasando. No estamos lejos de otro mayo del 68. Para evitar una revolución después de casi un mes de crisis, el presidente francés, Emmanuel Macron, se vio obligado a romper su silencio y a ceder. Sin duda, durante el último año y medio no hemos dado respuestas lo suficientemente fuertes y rápidas. Asumo mi parte de responsabilidad. Queremos una Francia en la que vivir con dignidad por medio del trabajo de cada uno y en este punto hemos sido muy lento. Quiero intervenir rápido y concretamente en esta cuestión. Pido al gobierno y al Parlamento que hagan lo que sea necesario para que todos puedan vivir mejor de sus trabajos a partir de principios del año que viene. El salario mínimo aumentará 100 euros al mes a principios de 2019 sin coste extra para los empleadores. Para algunos que veían el discurso, Macron no fue lo suficientemente lejos, pero ¿podría ser este el principio del fin para los chalecos amarillos? Lo que me preocupa es que algunos chalecos amarillos digan, oh, genial, hemos conseguido subir 100 euros el salario mínimo, es fantástico, pararé. Tengo miedo de que los chalecos amarillos se sientan satisfechos con estas migajas. Por mi parte, personalmente, estaría ahí en la rotonda mañana. Mogat dice que no volverá a París para la próxima ronda de manifestaciones. Él ya ha terminado. Es la última vez que vengo, con mi familia y todo, se ha acabado. ¿Tienen miedo? Sí, tienen miedo, creo que tienen miedo, no se dan ni cuenta, pero lo tienen. ¿Y tú tienes miedo? No, yo no tengo miedo. ¿Pero no vas a volver? No, porque estoy cansado, este es el tercer fin de semana que vengo y estoy cansado. Y sobre todo, mire esto. Después de un mes en las calles, ¿pueden seguir adelante los chalecos amarillos? ¿Y qué Francia surgirá si consiguen lo que quieren? No está claro el futuro del movimiento. Lo que sí es seguro es que aquellos que se sentían ignorados por el poder han logrado volver a ser visibles, sumergiendo al país en algunos de sus días más oscuros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!